Oye pastor adorado, aquí te hablas la paloma Acércate a mi ventana, sin duda de que te comas Te regalo una chaqueta con botones de martín Ay no más porque te quedes, esta noche te a dormir Yo también tengo chaqueta con botones de martín Mi ganado está en la sierra, sin duda me tengo aquí Te regalo una chaqueta con botones de azules Ay no más porque te quedes, sábado, domingo y lunes Yo también tengo chaqueta con botones de azules Mi ganado está en la sierra, yo me voy y no lo dudes Perdóname jovencita, tus palabras no entendí Mi ganado está en la sierra, pero yo me quedo aquí No hay perdón para el que viene, mucho menos para el que va Tu ganado está en la sierra, ya debería estar allá Te doy una aquí bajo horda, mi huarache y mi sombrero Ven no más para que me quieras, como me querías primero Yo no quiero chivagola, mi huarache y mi sombrero Pasaré mi vida sola, como la compré primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video